En los mares de Castilla, las olas de trigo mecían sus barcos. Podría parecer poesía, pero una mirada a nuestro campo de no más de 50 o 60 años nos revelaría una imagen ya perdida hoy, pero mantenida hasta entonces desde tiempo inmemorial en la que campos y caminos estaban surcados de continuo por humildes carros de madera. Sustituidos hoy por vehículos a motor y maquinaria industrial, fueron el medio de transporte común para todo, desde la carga de grandes pesos hasta incluso para el último viaje. En Castilla, los carros han sido estudiados y clasificados, estableciendo varias tipologías en función de su uso y formas. En su fabricación participaban diferentes artesanos, como los herreros, que fabricaban y ajustaban las partes metálicas de los carros. El trabajo principal lo desarrollaban los carreteros, que eran carpinteros especializados. El carretero que realizó los dos carros pintados que se conservan en el Museo de Ávila se llamaba Gumersindo Hill. Pues este es el carro, el carro de Gumersindo, uno de los que tenemos aquí en el Museo. Y yo quería aprovechar para preguntarte si tú, en tu trabajo de los pueblos de la Daja, llegaste a conocer a Gumersindo. No, a Gumersindo Hill no porque había fallecido cuando hicimos este trabajo en el año 2000. Conocí a su hijo, a Epigmenio Hill, que es el que me enseñó este carro precisamente en Zorita de los Molinos, donde estaba y donde él había trabajado con su padre para fabricar este tipo de carros y servir a todos los agricultores de la Moraña prácticamente. Del taller de Gumersindo en Peñalba salieron no solamente los carros para media provincia, en los años 40 y 60 del siglo pasado, sino que también ellos mantenían todos los molinos harineros que había en la ribera de la Daja. O sea, todas las carpinterías de esa infraestructura que facilitaba la molienda. Por cierto, carros, especialmente los de Mulas, que en muchos casos luego se engalanaban con pinturas. Y ahí entraban otros artesanos, los pintores de los carros. Y los adornos que lucen estos hermosos carros se deben, por parte, a la pintura que hacía Justo López, también de Peñalba, que pintó casi todos los carros que existen también en esta zona, y principalmente los que se conservan en el Museo de Ávila, con una pintura casi de un estilo nai, podríamos decir, ¿no? En 2015, el hijo de Justo López, Justino, también pintor, junto a sus hijos y nietos, donaron este carro al Museo de Ávila. Esta pieza, tan ricamente decorada, perteneció al mismo Justo, y se construyó en 1953. Otro carro, decorado por este pintor, se donó en 2020 al Museo de Ávila por los herederos de José María Nieto Belayos. Se realizó en 1947 y en la firma se indica que le ayudó como oficial Felipe Belayos. Como todos los carros, se usaron en las faenas agrícolas cotidianas, aunque, por su especial decoración, estos también se solían usar para lucirse en las fiestas, romerías o bodas. Cada carro tenía su sonido característico, producido por unos platillos metálicos, volanderas, que se colocaban en el eje de las ruedas, lo que al circular producía un soniquete especial. El carro de la familia Nieto presenta escenas idealizadas en cada uno de los cuarterones, con paisajes, arquitecturas e incluso temas marinos. La representación de barcos es un tema recurrente, lo vemos también en el carro del abuelo justo, pero en este además hay una personalización de los temas, llegando a reconocerse las murallas de Ávila y Mabrigal. Y el alarde pictórico más personal, que nos revela a un hombre de gran sentido del humor, es el motivo con el que se decoró el tablero frontal del carro, escena cómico grotesca en torno a la figura de una salchicha. Y la época, como no, también se refleja en otros detalles. En este carro, que justo hizo para sí mismo, se puso un especial empeño en hacer el mejor carro. Más grande, más alto, más sonoro también, porque tiene un doble juego de platillos, que se llaman volanderas, que le daba un sonido especial. Y digamos que no hay un solo detalle que no está especialmente decorado, o bien pintado o bien labrado. Hay que recordar que costó 30.000 pesetas, de las de 1953, y que trabajaron en él tres personas durante cuatro meses. Carros de Bonito, para presumir, pero que terminaron sus días como sus más humildes hermanos sin pintar, dando servicio también en las tareas del campo. Así lo atestiguan sus matrículas agrícolas, ya de los años 60. Aún hoy quedan carros, aunque cada vez menos. Conservemos estos preciados tesoros de nuestra cultura popular. Son historia y, a la vez, nos permiten soñar y encontrar entre las llanuras castellanas, velas y barcos que surcan sus trigos, y palacios orientales en los que refugiarnos del sol. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.